Hola amigos, ¿cómo están? En esta cuarentena, como yo sé tejer, me encargaron 50 corbebocas. Y en total llevo 41. ¿Cuántos faltan? Muchos. Y aquí tengo las muestras. El color negro y melón. Que todavía me falta forrar aquí. Y los estoy dando a 25 pesos. Y aquí tejiendo, estoy escuchando música que me gustan las chilenas. Y por eso estoy escuchando las músicas y tejiendo. Y por si quieren una corbebocas, por si salen. Yo por eso le voy a hacer una mamá. Porque ella va a trabajar. Yo traigo mi papá también porque va a trabajar. Le voy a preguntar de qué color son. De qué color quieren o... Si quieren o no. Para que se los lleven. Para que ya no estén gastando dinero en cubrebocas. Si ya cuesta bien caro. Y por si quieren la cubrebocas, les saco. Y ya se los mando. Pero manden un mensaje en mi canal que se llama Jacqueline Informa. Para que yo pueda saber y hacerlo. Y ya me llegan en mi celular. Me llegan y ya se los hago y ya se los mando. Y escríbanme donde viven. Y el estado y en qué casa es el color de su casa. Y los estoy dando a 25 pesos. Están, los estoy dando barato. Por eso, denle un like. O suscríbanse a mi canal Jacqueline Informa. Y también sé hacer huipiles. Porque mi abuelita me enseñó a hacer huipiles. Bueno, también por si quieren un huipil. Les hago unos tan calentitos. En cuanto hace frío. Por eso, digan, manden un mensaje. O escríbanme en algo. Cuando quieran un huipil. O una cubrebocas. Nos vemos en mi otro video. Adiós.